Amables televidentes, fuimos invitados por la comunidad de San Martín, el corregimiento de San Martín, compuesto pues por sus veredas La Ceja, Los Pinos, Turupamba y San Martín. Hoy ellos han pavimentado más de 400 metros en concreto rígido. Hablamos de un trabajo comunitario, de un trabajo social, de una puesta en marcha de diferentes personas, familias de este sector que a propósito se han tocado el bolsillo y también han venido a poner el hombro para que estos proyectos de verdad se miren en este momento con este bonito paisaje que tiene el sector. Aquí hemos hablado con diferentes personas de esta vereda y nos cuentan de esta historia, de este trabajo bonito que se ha realizado en el corregimiento. Mi nombre es Dani Liliana Melo Meneses de la vereda Turupamba. Hola, soy vicepresidenta. Sí, agradecerles mucho a la comunidad de Turupamba, Plan de San Martín, porque estamos contentos de que ya estamos culminando con esta grandiosa tarea y sueños que hemos tenido. En un principio iniciamos nosotros, fuimos como los primeros pioneros en empezar con la placa huella. Hemos hecho actividades como bingos, hicimos una rifa de una moto, hay personas que también nos colaboraron, vecinos, amigos, gente conocida que nos han colaborado para lo del cemento, de la obra y entre todo también los refrigerios. Mi nombre es Giovanni Madroñero, soy de la vereda Turupamba, muy contentos, nunca pues antes los he visto tan empeñados en progresar y apoderados de lo que nos pertenece, que es nuestra comunidad salir adelante. Soy maestro de construcción y también colaborando, pues, organizando, viendo que las cositas vayan saliendo de la mejor manera. Mi nombre es Carol Cerón, soy de aquí del corregimiento de San Martín, vereda Turupamba. Fuimos los pioneros aquí del corregimiento de aquí de San Martín, que fuimos los que tomamos iniciativas encomunadamente con toda la colaboración por casas, por motos, por carros. Y fuimos, como vuelvo y lo repito, los primeros que comenzamos a pavimentar en lo rural. Esos son sueños que uno solo se iba en el pensamiento, pero ahora ya con este trabajo se ve la realidad, ¿no? Irene Guevara, de Plan de San Martín. En primer lugar, doy gracias a Dios por la terminada de la carretera, la pavimentada, y por ir al almuerzo hicimos una reunioncita con unas vecinas para venir a cocinar y ya les dimos el almuerzo. Les estamos muy felices la comunidad de San Martín, el corregimiento de San Martín, de poder terminar con este trabajo comunitario, como lo digo yo, es un trabajo 100% comunitario. El trayecto de Obando vía San Martín, como ustedes les dije, es una obra importante, ya que es un corredor vial, que no solamente se benefician las cuatro veredas, sino que se benefician otras veredas más, muchísimas veredas podríamos decir, porque de hecho, por este sector, como se pueden dar cuenta, se puede viajar hacia Linares, Sancuya, Consacá, o en su defecto, se puede pasar también por acá hacia Providencia, Tuque, Recipiales, Pasto, en fin, es un corredor vial que nos sirve muchísimo a todos. Agradecer a todas las comunidades, San Martín, Turupamba, La Ceja, Los Pinos, a todas las personas que se han vinculado con el trabajo comunitario. Nosotros, la comunidad, fuimos los arquitectos de nuestras propias obras, y como se pueden dar cuenta, y es un ejemplo para que otras veredas lo sigan haciendo.